De acuerdo a un informe presentado por Acción Ciudadana respecto al proceso de reconstrucción por desastres naturales, registrados en el país, como el huracán Mitch, la tormenta Ágata y el reciente terremoto, recomendaron a las autoridades de gobierno realizar el proceso de compra de forma transparente. Ven de forma positiva que las compras se centralicen en la vicepresidencia, sin embargo, resaltan la importancia de que la vicemandataria, a través de su página web, publique y actualice datos de proveedores, beneficiarios y gastos ejecutados.